La Dirección Regional de Salud de Lambayeque informó que al menos 8 personas habrían recibido la vacuna contra la COVID-19, pero por tercera vez. La mayoría de ellos pertenecerían al sector salud, quienes luego de aplicarse la segunda dosis de la vacuna Sinopharm, también recibieron una dosis adicional del laboratorio Pfizer. Ellos aprovecharon su edad para acudir a los centros de vacunación y recibir el fármaco estadounidense, ya que decían no confiar en la medicación elaborada por Sinopharm. La Dirección Regional de Salud de Lambayeque ha emitido un informe ante las autoridades competentes para que se lleve a cabo la investigación respectiva. A un punto de vacunación, han ido a un punto de vacunación a ser vacunados. ¿No tenían 70 años? Como adulto mayor, pero ya habían sido vacunados con Sino. Esa población que ha sido detectada son personal de salud, que verdaderamente se han aplicado la tercera dosis y que se va a informar a las autoridades competentes para que abran la investigación respectiva. Lamentamos como Gerencia Regional de Salud que siendo profesionales de salud, en su mayoría, en estos casos, ellos tomen esas aptitudes, porque más bien deberíamos dar el ejemplo. Gracias. Gracias. Gracias.